Así es, Marce, querido, es viernes y qué lindo tener música en vivo en nuestro set. Y vamos también a recordar viejos tiempos con Rodrigo Crespo, que es un cantautor cuencano y es ex cantante del grupo Profecía, que es todo un clásico permanente en nuestra ciudad. Así que, Rodrigo, qué gusto tenerte con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias, Andrea, por tenerme aquí. Estoy muy contento de dirigirme a todo a nivel nacional realmente. Oye, mucha gente dirá, ¡ay, Rodrigo, a los tiempos, esa carita conocida! Que usted debe haber en su época de profecía levantado muchos suspiros, ¿ah? Sí, nosotros comenzamos a hacer música en el 90, 89, por ahí, hasta el 90 y 9, que partí a los Estados Unidos. Ok, ¿y usted actualmente reside en Estados Unidos? Sí, yo vivo en la Florida ya, pero sin dejar de hacer música. Bueno, ¿y cuáles son esos nuevos pasos, esos pasos contemporáneos en la música? El proyecto, espero terminar a fin de este, o a mediados de este año, es un proyecto de música propia y con temas únicos de mi autoría. Ok. Él se llama Caminos Recorridos y espero que esté listo para agosto. Perfecto. Y tenemos una canción que ya está siendo promocionada, me contaba que ya está en YouTube, que tiene un video, que ahora lo vamos a ver también. Hablemos de esta canción, por favor. Esta canción fue mi última inspiración y es una canción dedicada a todos los amigos, desde este momento, desde esta visión realmente, lo que ha dejado, el camino que ha dejado atrás. Quiero hacerles un pequeño homenaje a los amigos de escuela, colegio, amigos de música. De toda la vida. De toda la vida. ¿Cómo se llama la canción? Por aquel tiempo. Por aquel tiempo, perfecto. Una canción que invita a recorrer los momentos, pero con alegría. Perfecto. Bueno, escuchemos entonces, Rodrigo, la canción. Nos encanta. Éxitos y siempre bienvenido. Muchísimas gracias, Enrique. Adelante.